Quien acompaña a Jader Massa, a ver, Massa para meter el centro, está Rodríguez, que la toca de primera, Rodríguez, adentro, gol, lo canto por si acaso, gol, de Envigado, lo canto por si acaso, porque si de pronto dan el gol, esto se queda sin cántico, René, ahora sí, para la revisión. Bueno, Sebastián Vela, a ver, cuando parte el pase, está adelantado el jugador Massa, ese es el que está adelantado, ya después la jugada continúa, recordemos que normalmente, usualmente, por reglamento, dejan continuar la jugada, pero esta que termina en gol se revisa, sin embargo, el asistente número uno, Sebastián Vela, estaba muy acucioso y correcta del VAR, está trabajando Fernando Acuña, de Casanares, que es el VAR, en este partido, está trabajando igualmente su asistente, Ricardo García, a ver, creo que validaron el gol, sí, señor, gol, sí, yo vi el hombre del Quindío, que tenía el pie hacia atrás, y eso justamente habilita la jugada, y es gol de Rodríguez, de Tití Rodríguez, y Envigado, se pone arriba, uno a cero, al minuto once del partido, René Guedequín. Bueno, lo realizó el VAR, nosotros también lo vamos a volver a ver, mi querido Toño, usted con un ojo de águila, lo había advertido, a mí me pareció ligera. Figueroa, avanzando Didier Pino, filtra y encuentra a Cortés que iba, ¡ay, qué bolazo! ¡y qué golazo! ¡y qué golazo! ¡y qué golazo de Jairo Roy Castillo! ¡Gol! ¡Gol del Deportes Quindío! ¡y qué golazo le sale a Jairo Roy Castillo! ¡De qué distancia! ¡30 más incluso metro, me parece! ¡Y cómo le pega la pelota remota del travesaño! ¡Y se mete por el empate aquí, cerrando este primer tiempo, René! El taquito fue impresionante de Cortés, anótele ahí un porcentaje, usted dirá si es muy grande, muy pequeño a Cortés. Cortés es el que recibe la pelota, genera el taquito y este hombre le mete un zurdazo, la pelota alcanza a pegar en el horizontal y baja. Bonito gol de media distancia, buena generación de fútbol ofensivo, el taquito a mí de Cortés me encantó y este remate, pues aún mucho más. De media distancia encuentra la igualdad del cuadro de Deportes Quindío, decíamos que no había sumado hasta el minuto 45, ningún chance, ninguna posibilidad, y aquí se juntaron en una pelota que desde la zona del medio campo...